Yo, DJ RC, dímelo Ella, ella me calienta como el fuego En la cama la riego A ella le gusta picante el fuego En donde sea le llego Dale, me pedimos que la rumba está bomba Pa' mi rebote esa nalga redonda Belleza italiana mezclada con colombia Una que va de roca alfombra Mucha sabrosura Está caliente el juego Mira que ricura Ella me calienta como el fuego Ella me calienta como el fuego No, tú sabes cómo va Ella me calienta como el fuego DJ RC Ella me calienta como el fuego Vamos baila, vamos baila, vamos baila Dale, vamos baila, vamos baila, vamos baila Ella me calienta como el fuego Calentura De la dura Esto es pa' bailar, pa' el divertimiento Si supiera mami lo que por ti siento Esto es pa' bailar, chulería con talento Si no te gusta pues chao lo siento Esto es pa' bailar, esto es pa' bailar Esto es pa' bailar, pa' divertimiento Esto es pa' bailar, esto es pa' bailar Si supiera mami lo que por ti siento Mucha sabrosura Está caliente el juego Mira que ricura Ella me calienta como el fuego Ella me calienta como el fuego Ya tú sabes cómo va Ella me calienta como el fuego Ella me calienta como el fuego Vamos baila, vamos baila, vamos baila Dale, vamos baila, vamos baila, vamos baila Ella me calienta como el fuego Vamos baila, vamos baila, vamos baila Dale, vamos baila, vamos baila, vamos baila Ella me calienta como el fuego ¡Suscríbete al canal!